Punto por Punto Bienvenidos al resumen informativo más importante del estado de Morelos, este lunes 21 de septiembre del 2020. Sentencian a tres años a una maestra de Cuautla por discriminación. Este lunes, jueces del Tribunal Superior de Justicia en la Región Oriente, determinaron por unanimidad sentenciar a tres años de prisión a la profesora Arlem S., quien cometiera dicho delito, convirtiéndose así en el primer hecho a nivel nacional en el que una docente es condenada. Exige la Fiscalía Anticorrupción inhabilitar al perito Rolando N. por sustraer armas del cuarto de evidencias de la Fiscalía General del Estado, las cuales fueron utilizadas en otros delitos. Bloquean calles en el centro y queman chiles en Palacio de Gobierno, organizaciones campesinas. Hasta hoy no nos ha podido dar una reunión y estamos exigiendo que se reúna en este momento con las encargadas de los proyectos y les dé una solución favorable a su petición. Veinticinco viviendas fueron evacuadas por inundaciones en Cuernavaca este fin de semana. Hasta este momento tenemos en promedio viviendas afectadas veinticinco, y de estas de las cuales quince las familias tuvieron que no están habitando ahorita su casa. Al menos seis colonias de Coautla están en riesgo de inundación. Entre Casa Sano, Coautisco, Año de Juárez, Rancho Cortés, el Hospital y Gabriel Tepepan. Hay muchas casas que están bajo el nivel de la calle y con las que vivan. ¿Tienen vivan? Sí tienen este problema. Por falta de claridad jurídica, mujeres desaparecidas quedan en la indefensión. Están muy bien organizados. ¿Y nosotros cómo vamos a cuidarnos? ¿A quién vamos a ir a reclamar? ¿A dónde se puede poner una queja? Critica diputada Alejandra Flores falta de resultados en seguridad y justicia. Cuestionará en comparecencia a funcionarios. La Comisión Nacional de Vivienda entregó recursos a 124 familias damnificadas por el sismo de 2017. No habrá más presupuesto para 2021 en Morelos. Será igual al de este año. Estimando por lo menos que quede tablas y casi igual que el 2020, haciendo unos ejercicios que si el Congreso no los aprueba, podría proponerse un presupuesto y un proyecto positivo. Por exceso de velocidad se incrementaron accidentes en la autopista México-Cuernavaca. Lamentablemente una vez se viene la lluvia, la gente no toma las precauciones que los letreros dinámicos que tiene Capuque. Recomiendan, es disminuye su velocidad, no con niebla y lluvia disminuye su velocidad. Les invitamos a compartir este video y a seguirnos en redes sociales. Muchas gracias, pásenla bien.